Ruta Astillo para poder llegar hasta aquí, a mis terceros Juegos Panamericanos. En mis primeros Juegos Panamericanos fueron en Río 2007 y obtuve una medalla de plata y una de bronce. Y los siguientes que fui fueron en Toronto, ahí me quedé en cuarto y quinto lugar. Y pues bueno, hoy tengo la esperanza de que en estos terceros Juegos Panamericanos pueda repetir o mejorar los resultados que tuve en mis primeros Juegos. A nivel América, Estados Unidos es un rival muy fuerte, puesto que son finalistas mundiales. ambas gimnastas que van a ir a representar a su país, entonces pues son las rivales más fuertes. Y después también está Canadá, Brasil y México, que somos como los tres países que estamos ahí también peleando las medallas. Recuerda seguir estas y otras notas en las redes del Comité Olímpico Mexicano.